Yo quiero que el mundo vibre Y al vibrar se sienta libre Yo quiero que el mundo vibre Y al vibrar se sienta libre Al compás de mi marinera En la danza de las Américas Los pañuelos griten al cielo El mensaje de mi pueblo Al compás de mi marinera En la danza de las Américas Los pañuelos griten al cielo El mensaje de mi pueblo Yo soy Perú Sangre, impa y española Yo soy Perú Y mi estirpe es creadora De un pasado lleno de gloria En la sierra, montaña y costa En los pies una hermosa chola Voy a revivir mi historia De un pasado lleno de gloria En la sierra, montaña y costa En los pies una hermosa chola Voy a revivir mi historia La abeja por ser abeja Defiende la miel de su panal Y nosotros por ser peruanos La música nacional Y adentro con la segunda Yo quiero que el mundo vibre Y al vibrar se sienta libre Yo quiero que el mundo vibre Y al vibrar se sienta libre Al compás de mi marinera En la danza de las Américas Los pañuelos griten al cielo El mensaje de mi pueblo Al compás de mi marinera Yo soy mi perú Yo soy mi perú Sangre india y española Yo soy mi perú Y mi estirpe es creadora De un pasado lleno de gloria Con la sierra, montaña y costa En los pies una hermosa chola Voy a revivir mi historia Un pasado lleno de gloria En la sierra, montaña y costa En los pies una hermosa chola Voy a revivir mi historia